Bienvenido y bienvenida Tauro a esta lectura de tarot para el mes de diciembre esta lectura tendrá tres tiradas la primera tirada va a ser para las personas que ya están en pareja la segunda tirada para las personas que están pensando en un posible retorno de su ex y la tercera tirada para las personas que están solteras y quieren ver las posibilidades de una nueva pareja o algún nuevo romance en este mes de diciembre así que vamos a comenzar con la primera tirada que es la tirada de pareja la primera carta será la carta de tu pareja la segunda carta es tu carta y las tres cartas que tenemos en el centro son las cartas que nos van a hablar de la situación actual de esta pareja así que veamos qué nos dicen las cartas comenzamos acá con tu pareja esta es tu carta y la situación bueno Tauro en esta tirada estoy viendo que no hay presencia de copas las copas nos hablan de los sentimientos de las emociones de las ilusiones en este caso particular de las parejas y vemos aquí en esta tirada ausencia de copas si lo que veo es que hay inconvenientes que están obstaculizando la felicidad de la pareja porque tenemos la carta del sol que es una carta muy positiva entre ustedes dos que es una carta que nos está diciendo entonces que ustedes realmente disfrutan la compañía del uno para el otro pero tienen algún tipo de inconvenientes con respecto a la comunicación sobre todo por lo que veo con estas cartas son dos personas que tienen un carácter bastante fuerte y que tienen digamos por así decirlo como cierto bloqueo con respecto a la comunicación de la pareja veo que las dos personas tanto tu pareja como tú están un poco distanciados están quizás como enfocándose cada quien en sus cosas sobre todo de parte de tu pareja con la carta de la sota de oros es una carta que nos está diciendo que quizás tu pareja está enfocada quizás más en sus asuntos personales en su trabajo en su dinero en otro tipo de asuntos que tienen que ver más con una cuestión muy personal así que lo que veo con esta carta es que tu pareja se está enfocando en otras cosas y está perdiendo un poco la visión está perdiendo un poco el enfoque con respecto a los problemas y las situaciones que se dan en la pareja entonces tu pareja está un poco aislada y un poco desconectada de lo que tiene que ver con la relación en sí tu carta es la carta del 10 de bastos que está invertida y es una carta que me está diciendo que quiere soltar esta relación entonces veo que de ambas partes veo que eres la persona que está más enfocada quizás en soltar un poco esta relación porque consideras que ya estás cargando muchísimo con algo que te está generando mucho peso que estás arrastrando y que realmente estás cansado o estás cansada de las discusiones que se presentan en esta pareja sin embargo como te digo tenemos la carta del sol en el centro que es una carta positiva es una carta que nos está diciendo que ustedes dentro de todos entienden es una carta que nos habla de felicidad pero lo que sí veo entonces es que hay problemas a los cuales no están prestando atención y precisamente esto está deteriorando la pareja entonces como te digo quizás en sí el problema no es de ustedes dos la comprensión de ustedes dos sino que tiene que ver con los factores externos que están arruinando en ese sentido la relación de pareja como consejo yo puedo decirles con esta carta que con estas cartas es que es importante enfocarse sobre todo en estas dos partes enfocarse ambas partes tu pareja y tú en recuperar esa felicidad de la pareja y atacar directamente a los problemas factores externos que están perjudicando la buena sintonía y la buena relación de pareja vamos a ver qué nos dicen las cartas del lenorman de oráculo lenorman con respecto a esta situación de pareja para tauro en este mes de diciembre vamos a ver qué nos dicen las cartas como consejo o ver qué va a pasar con esta relación bueno aquí estamos viendo con las cartas del lenorman que realmente se están haciendo las cosas mal con respecto a la relación de pareja hay tropiezos hay cosas que están haciendo mal como decía antes se están enfocando en otras cosas y estas situaciones externas como decía antes están perjudicando el romance de la pareja aquí tenemos la carta de la luna entonces yo veo que entre ustedes si hay romance y aparte de todo tenemos la carta del corazón que es una carta súper positiva en cuestiones de pareja pero lo que yo veo acá entonces es que realmente el amor si está allí pero se está deteriorando precisamente por esos factores externos que estoy diciendo que estoy mencionando que tienen que ver con que tú estás muy cansado estás muy cansada ya sea por cuestiones laborales por cuestiones de compromisos por otros factores externos o problemas personales lo mismo que tu pareja que está enfocada entonces en su en su trabajo o está enfocada en sus proyectos personales y como les digo está perjudicando enormemente esta relación de pareja yo te digo aquí que estas dos cartas son súper positivas es romance y amor entre ustedes hay romance y amor pero el no enfrentar las situaciones que afectan la pareja desde afuera están perjudicando entonces el buen funcionamiento de la relación la tirada es una tirada positiva pero es una tirada de alerta que está diciendo hay que enfrentar los problemas y no dejar que se sigan alargando y sigan deteriorando esta buena relación vamos ahora con la segunda tirada que es la tirada para ver si tu ex tiene intención de comunicarse contigo intención de volver o simplemente ver qué va a pasar entonces con esta relación si es que todavía tiene algún tipo de comunicación que no hay que ver qué va a pasar entonces Veamos Tauro que dicen las cartas con respecto a tu ex Bueno Tauro lo que yo veo en las cartas es que acá hay un final pero quizás es más bien como un hasta luego Te digo esto porque realmente yo veo cartas que son de cierta manera positiva en cuanto a la relación Veo que estás sufriendo por supuesto por esta separación, por esta despedida Pero veo entonces que no es un cierre definitivo a esta relación Las dos cartas que tenemos al comienzo nos muestran caballeros, caballos también obviamente Que están invertidas, eso nos están diciendo entonces que la relación no pudo continuar No se pudo seguir con esta relación, tenemos la carta de la muerte que es la carta que nos está marcando entonces La finalización de esta relación pero también tenemos a ojo la carta del corazón Entonces yo veo que es un amor todavía que permanece Veo que quizás se han tenido que separar por cuestiones quizás de trabajo o temas de distancia o temas de traslado Porque también me están diciendo más o menos eso son las cartas Y está sufriendo por esta situación Entonces está sufriendo por una despedida que quizás no es tan definitiva Yo veo aquí en las cartas que realmente todavía queda algo por recuperar Está sufriendo por supuesto Pero las cartas me están indicando que se debe básicamente a problemas como externos Como tal quizás la relación no se terminó en malos términos Sino que hubo situaciones externas que determinaron que así fuera Como te decía antes puede tratarse de un traslado, de un trabajo en otra ciudad, en otro país, en otras circunstancias O tuvieron que separarse por algún motivo o circunstancia Y veo que todavía no has podido entonces cortar directamente con esa relación Las cartas de Norman son cartas positivas Son cartas que nos están hablando que hay un entendimiento Que hay todavía un sentimiento muy profundo Un sentimiento bastante claro Y pero veo que por supuesto tuvieron que separarse Veo que hay distancia de por medio entre ustedes dos Pero que las cosas no están de todo tan perdidas O sea yo te digo aquí con las cartas Que todavía puede haber una posibilidad de un reencuentro Porque como te digo esto no es un final definitivo Sino un hasta luego Te digo además que para el mes de diciembre Es muy probable que haya algún tipo de comunicación o de encuentro Porque tenemos aquí las cartas de picas Que nos están hablando entonces de comunicación De intercambio también De relaciones sociales Entonces como te digo esto es quizás un hasta luego Puede recibir algún tipo de noticia De parte de tu ex en este mes de diciembre Las cartas digamos que no están avisando Algún tipo de reencuentro Algún tipo de reconciliación Pero por lo menos si te puedo decir que Esta este sufrimiento que estás llevando adelante A causa de esta separación Va a tener algún tipo de noticias Hacia el final de este año Es decir en el mes de diciembre Entonces yo te digo aquí con las cartas Básicamente que no pierdo las esperanzas Porque como te digo es quizás una ruptura De un hasta luego Pero no una ruptura definitiva Y ahora para terminar vamos a ver que nos dicen las cartas Para las personas que están solteras Del signo de Tauro Y quieren ver si hay posibilidades De un nuevo amor De un nuevo romance Una nueva pareja En este mes de diciembre Veamos que nos dicen las cartas Para Tauro Solteros Y solteras Aquí ya salió una Salió otra Interesante lo que va saliendo Y aquí tenemos la otra Bueno Tauro con respecto a los solteros Y solteras Veo que ya vienes un poco cansado O cansada de la situación De no estar con nadie De simplemente quedar apartado De sentirte solo De sentirte agotado De estar buscando una pareja Pero veo que realmente Al final de este año Vienen buenas noticias Vienen buenas noticias Para el mes de diciembre Y decides finalmente cortar Con esta desilusión Cortar con ese sentimiento Como de angustia O de cansancio O de dejadez Con respecto a decir Quizás como que no estás En buen momento Para conseguir una pareja Para conocer a alguien Pero hay un quiebre definitivo Aquí con esta carta De las de espadas Que nos está diciendo Que finalmente decides Dar Volver al ruedo Básicamente Entonces Yo veo aquí que estás activando Estas dos cartas Acá me están diciendo Que estás activando Esta situación Que viene siendo como de De carga O de dejadez Con esta búsqueda De pareja Pero ahora Para fin de año Vas a activar Y lo que nos dicen Las cartas de Norman Son muy Son Son un mensaje Muy positivo Porque vemos aquí La carta del jardín Y la carta de la luna Entonces nos están indicando Que aquí hay nuevos romances Hay nuevos encuentros Seguramente vas a conocer Muchas personas Como vemos aquí En la carta del jardín O quizás que vas a tener Una cita romántica También puede ser Ese el sentido Y claramente yo estoy viendo Aquí muchísima actividad De comunicación Estoy viendo que hay Mucho mensajeo También hay muchas redes sociales También por supuesto Redes sociales O aplicaciones Que te van a permitir Entonces conocer Nuevas personas Nuevos romances Entonces yo te digo Que es una tirada Súper positiva Para el mes de diciembre Para conocer Una nueva persona Yo te digo Que las cartas Son súper positivas Vas a conocer gente Vas a engancharte Vas a vivir un romance Hay que ver Qué va a pasar después Con esta situación Pero por lo menos Hasta el mes de diciembre La predicción Que te puedo dar Es que vas a conocer Nuevas personas Y que con estas personas Vas a pasar un momento Muy agradable Y sobre todo La última carta Que es la carta de la carta Nos está indicando Que va a continuar todavía Ese mensajeo Con esta persona Entonces es una persona Que a la larga Puede llegar a convertirse En algo más Que simplemente Una persona Con quien divertirse Entonces te digo En diciembre La situación es muy favorable Para salir al ruedo Y empezar a buscar Nuevos contactos Nuevas personas Nuevas amistades Etcétera Esto es todo por ahora Si te gusta este video Compártelo con tus amigos Y con tus amigas Deja tu comentario En la parte de abajo Y suscríbete a este canal Para futuras lecturas Te recomiendo también Que veas al final del video Los enlaces que aparecen Para que vayas a ver Tu video de predicciones De Tauro para diciembre Con respecto al trabajo Y al dinero Muchísimas gracias Por tu atención Y nos vemos en el siguiente video Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!